Bueno, que tendremos a ese grupo irlandés, a The Cors, el próximo diciembre de noviembre en Salamanca. Hay 17 días y recuerden que lo trae Caja Duelo, así que si habitualmente van ustedes a ver conciertos a través de esta entidad financiera, pues bien fácil lo tienen. El fin de semana este de noviembre, movidito, a las puertas de Navidad, que por ahí el turrón, la lotería de Navidad. Ay, 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 no, por favor. Este año va a acabar y no nunca acaba en ese, eh. Que ya estamos todo el día hablando de Navidad dos meses antes y 20... es como la vuelta al cole a finales de julio, por favor, no. Tenemos una entrevista, pero estamos invitando, estamos esperando a otro invitado, debe haber estado también en Ohio votando, porque le hemos dicho, oye, en cuanto llegues a Plató, tal, así que le presentamos, le llamamos... Por favor, Bernardo con nosotros, Bernardo. Hola, y crepamos, hombre, la campeona. No sé qué ya, esto es del fari. Le gusta a usted el fari, Bernardo. Bienvenido a Nos Honoras, siéntese, por favor. La música de su vestuario, pero bueno, ¿qué tal? Con permiso, pero es que tiene usted, eh, así esto, como tan arrugadillo. Pónselo bien, pónselo bien. ¿Eh? Es que… Bernardo. ¿Se han dado ustedes cuenta de todas maneras de…? Qué elegancia, esto es elegancia. Bernardo, ¿Bus o Kerry? Eh, yo que no me puedo mojar yo en eso. ¿Por qué no se moja? Bueno, Kerry, Kerry. ¿Por…? Porque Buss está ya muy visto y además le apoyan en las grandes ciudades. ¿A quién? Al señor Buss. Sí, no le gusta, ¿no? ¿Usted no ha visto el carril ese que pone solo Buss? Solo Buss. Pues es que le apoyan en todas las ciudades. ¿Podemos echarle ya? Pues sí que ha aprendido, se ha tenido un guión preparadísimo. ¿Podemos echarle ya o no? Bueno, tenemos una entrevista de lujo como las que suele traer habitualmente por aquí, ¿no? Por esta su casa, como su comunidad, ¿no? Efectivamente. Emocionante entrevista a un hombre… pues un genio donde los haya, un hombre basado en la comedia, 160 películas, 200 obras de teatro, yo no sé… ¿200 obras de teatro? Bueno… ¿Qué decir de este hombre? Si es que se dice todo con esos datos. Ya, pero ¿el nombre? ¿El nombre de quién estamos hablando? Pues su nombre es Antonio y su apellido es emblemático. ¡Ozores! 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 Antonio Zores. ¿Y fuimos a Madrid a entrevistarle o vino él? Fuimos a Madrid, donde él se toma esos cafetitos todas las tardes, una entrevista íntima. Es que yo estoy muy agradecido a Antonio. Y cuéntanos un poco cuál fue su primera impresión, así rápidamente. ¿Cómo es él al natural? Que es un encanto de persona, que le mando desde aquí un abrazo y que, de verdad, que merece la pena verlo. Que vamos a verlo, porque es que yo… Va, 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 va. Hay que ir directamente a verlo, de verdad. Cuando quiera, cuando quiera, ¿eh? Pues dele al play como ha dicho usted. Vamos a ver si Borja lo tiene preparado. ¿Tienes ya…? Sí. Comunica que sí. Amigo César, amiga Laura, nos encontramos en Madrid. Soy Nardo, Bernardo, por si no me habíais conocido, vuestro reportero con licencia para entrevistar. Y hoy tenemos a un personaje que se me pone los pelos de punta solo de pensar que lo voy a entrevistar. Está aquí, en una cafetería donde pasa algunas tardes tomando su cafetito. En esta cafetería, Bar Negresco. Y vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues por fin, por fin hemos localizado a don Antonio Zores. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes y un saludo muy afectuoso a Castilla y León, porque son dos sitios magníficos en los que yo he ido desde que era pequeño y he hecho teatro y son gente estupenda. Muchas gracias por ser así como son. Bueno, pues estamos en una cafetería que usted pasa muchos ratillos tomándose su café. Bueno, muchos ratillos no. Yo bajo en realidad a tomar café nada más porque es un café muy bueno que dan aquí, aquí en este sitio y por eso vengo yo aquí a tomar café. Pues yo estoy encantado de un sitio tan íntimo para usted podernos conceder esta entrevista. Y bueno, pues le voy a preguntar a usted que ha hecho televisión, radio, cine, de todo un poco. ¿Qué le queda por hacer? Pues yo creo que nada, porque he escrito para cine, dirigido a cine, he escrito para teatro, he dirigido de teatro, he hecho 160 películas, 200 obras de teatro, cuatro series de televisión. O sea que me parece que poner música a las películas es lo único que me queda. Yo creo que le queda una cosilla que yo voy a recomendar. Entrar en el libro ¿Quién es de los récords? Pues posiblemente sí, porque creo que soy el que más películas tiene hechas de todos los españoles que hay, porque son 160, claro que yo empecé en el año 1956, empecé yo la primera película. Ya ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha nevado y ya ha pasado de todo, sí. Sí, la verdad que menudos temporales, ¿eh? Sí, sí, verdaderamente, hasta tifones hay. ¿Por Cuba está cayendo una? El pobre Fidel estará cayendo todo encima, sí. Bueno, don Antonio, más cositas vamos a preguntarle. Sé que su última obra, que yo tuve el gusto de ver, H&P, que me encantó, está protagonizada por Emma Ozores, por su hija. ¿Es muy difícil dirigir a su hija? Pues no, porque yo he hecho, por ejemplo, 50 películas con mi hermano Mariano y cuando es director mi hermano, pues es director. Y yo no lo veo como hermano y tengo que hacer lo que él me dice. Pues lo mismo le pasa a mi hija, que yo soy el director y ella es una actriz y tiene que hacer lo que yo le diga. Y como por otra parte yo creo que soy muy blando, que no tengo excesivo carácter, pues entonces me sale todo bastante bien. Bueno, y hablemos de su último proyecto, que yo sé que tengo buenas fuentes, que está escribiendo una obra que se llama, lo tengo aquí apuntadito, ¡Ay que frío, ay que calor! Bueno, ese era el título primitivo, pero ahora posteriormente lo he cambiado y se llama Un beso en la comisura de las amígdalas. Un beso en la comisura de las amígdalas, me ha salido y todo. Sí, sí, pues se llama así ahora y es una obra de dos personajes, que uno de ellos es mi hija y el otro pues no sé si será Pepe Sacristán, que ya tiene el libro, no sé quién es el otro actor, pero en fin, es una comedia divertida como todo lo que yo he hecho toda mi vida, claro. Bueno, y toda su vida que ha estado unida a sus hermanos, porque todo el mundo se ha dedicado al cine, José Luis, un auténtico fenómeno, o Mariano, que ha dirigido 100 películas, el récord español. Sí, las ha dirigido y las ha escrito, que ese es el mérito que tiene, porque lo importante es lo que está escrito, el dirigir es un poco más fácil, yo que he dirigido también, me parece que si no tienes un texto que sea bueno, prácticamente por muy bien que la dirijas, esa película no funcionará. De verdad que habla usted, que a mí me embeleza, ¿eh? Qué bien habla usted, ¿eh? Pues es la experiencia. Es la experiencia, los 900 años que tengo ya, y las cosas que me han ocurrido, las cosas que he hecho, claro, eso es la experiencia que es fundamental. ¿Qué bien se conserva usted? Pues me conservo bastante bien, para tener 90 años me conservo muy bien. Está usted fenómeno. Porque yo digo que siempre tengo más años para que digan, pues se conservan muy bien para esos años. Inteligente, voy a tomar nota yo de eso. Claro, porque si digo los que tengo, a lo mejor diré, pues está hecho una mierda. Yo voy a decir que tengo 50 y así, oye, si cuela. Claro, porque dirán todos que está estupendo, claro. Hablemos ahora un poco del 1-2-3, que es una etapa que le encantó a usted, y que yo sé una anécdota. Recuerdo que Chicho Ibáñez, en una de las tomas, usted dijo esas frases tan inteligentes que decía usted, que no se entendía muy bien, pero que quedaban fenomenal. Dijo, repitan que ha habido un fallo de micro, y fue imposible, ¿verdad? No, fue imposible porque yo nunca sé lo que voy a decir, cuando hablo de esa manera que no se entiende. Y como no sé lo que voy a decir, no puedo repetir exactamente lo que dije, porque es improvisado, y claro, pues digo otra cosa. Podríamos intentarlo ver. Pues sí, yo estoy muy contento porque había crecido Sané antes, porque lo habían tenido en Sanellos, no porque me hagas esta entrevista, la cual yo no había acorciado, o sea, le llaman de esto, sino por la satisfacción de hacia dónde va dirigida, porque no porque lo habían crecido Sanellos, lo habían tenido en Sanellos, y ya a partir de ese momento yo siempre tomo sopas de ajo para cenar. ¡Qué ricas están! Están buenísimas. Pues ha quedado muy claro. Y vamos con otra cosita, porque yo tengo entendido que usted en la radio se lo pasaba fenomenal, que ha estado nueve años en la radio, y que había un personaje como es Tip, que le tenía mucho aprecio. Bueno, Tip, sí. Tip era un amigo mío de toda la vida, de 40 años y nos conocíamos. También estaba Tip, estaba Mingote, estaba Usía, que era una gente que era muy importante. Y yo no sé cómo Luis del Olmo ha dejado de... Bueno, en realidad lo dejamos de hacer, porque ya no quedábamos más que Alfonso Usía y yo, y Tip. Y ya murió Tip y ninguno teníamos ánimo de seguir en la... Pero, en fin, ha pasado un tiempo y no sé si, posiblemente, a lo mejor, Luis del Olmo piensa en volver a hacerlo. Bueno, nada, que tome nota Luis del Olmo. Hablemos ahora de esos cuatro personajes famosos que eran Juanito Navarro, Antonio Zores, Andrés Pajares y Fernando Esteso. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos? Pues, hombre, ahora un recuerdo es que hicimos muchas películas juntos, vamos. Y películas de muchísimo éxito, desde los vingueros, pasan, bueno, pues muchas películas que hice con ellos dos y con Juanito Navarro también. Formé una compañía de teatro o de revistas hace ya diez o doce años y nos fue muy bien, como fuimos empresarios, y nos fue muy bien. Y, en fin, fue gente que les tengo bastante afectuosa. Increíble cómo se lo pasaba. Sí, muy bien, lo pasábamos muy bien. ¿Y qué mujeres habían esas películas? Pues sí, eran mujeres bastante estupendas, pero siempre todas tenían un novio alto, millonario y con los ojos verdes, y por eso nosotros no ligábamos nada. Bueno, y ya para acabar, ¿nos diría un sitio de Castilla y León donde le gustaría a usted pasar unos días? Pues, hombre, en León yo lo he pasado muy bien también. He estado haciendo teatro, estuve con Lina Morgan también, y no sé, en muchos sitios. En esas provincias hay cosas estupendas y hay pueblos magníficos y sí, que me gustaría estar y, de hecho, posiblemente iré con la compañía nueva. Pues, don Antonio, ha sido todo un placer. Encantado. Muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y consérvese así como está, ¿eh? Eso pienso, sí, eso pienso. Bueno, pues, nos despedimos de nuestros compañeros César y Laura. Muchísimos besos y que sois una gente estupenda y que hacéis una televisión que está bastante mejor que otras televisiones grandes. Pues, enhorabuena, señor Bernardo. Sí, sí, pero no se empalen, ¿eh? Tenemos otra sorpresa. ¿Qué más? ¿Qué más rápido? Tenemos que ir, ¿eh? Esta película, Historias de la Televisión, dedicada por el mismísimo Antonio Torres. ¿Está firmada? Para nosotros, para nos honoras. Y tenemos las imágenes también. Sí, ahí está como estampa. Ahí está. Es cierto. Estamos viendo esas imágenes. Fíjese, Bernardo. Estaba diciendo que es un placer oírle, así que entrevistarle a Bernardo debe ser la leche ya, ¿no? Es increíble. Yo estoy emocionado. Es como un padre, como un abuelo. Yo no tengo palabras. Y nos ha firmado esta película, además. La de Historias de la Televisión con Concha Velasco y Tony Leblanc. Está ahí. Bueno. Un placer. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, Bernardo. En fin, con esta imagen. Nos despedimos. Y mañana, como siempre, más. Gracias por estar. Mañana volvemos. Usted no viene mañana, ¿no? Mañana no. Yo descanso. Bueno, pues hoy no le vamos a echar. Que es muy tarde. No da tiempo a echarle. Hasta mañana a las 11.35. Buenas noches. Adiós. Altyazán levels 2 1 2 2 2 3 4 3 3 5 So much for your internal bias But it does not matter anyway Why can't you stay here while I'm Stay here while I'm